Bien, chicos, buenas noches con todos. Un gusto, me presento, soy Lucero Rianes, la racista de País Escaro 2024, y el día de hoy tenemos nuestra quinta sesión de la Macriactividad Relaciones Tóxicas Nunca Más, que es Terapia de Choque, que va a estar a cargo de Brugeri Zarate Bazán, que es Nora FMCA Perú 2024-2025, es BPA FMCA UCB 2023-2024, Paz Nora FMCA UCB 2022-2023, asistente de gestión de BPA FMCA Perú 2023-2024. Bru, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, se te escucha perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.